No sabemos la verdad La mia curiosidad Que me porta de mano Es que me t'ai cercado A flor, por me soltar con flor Fini y se tu te va Volveré, solté o cantante suena Volveré, en la caja y rígime Volveré, odiando a caja gana Volveré, odiando a caja gana Gana, va, ia a vida si a un prog Gana, va, non en a meravilla Volveré, odiando a caja gana Volveremos a escena mi existen Tu, 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 tu La música fue de, un libro de canciones Cantó la filosofía Cercava el magadín, parla en el sonido En mi casa viajó así, cu esta nuestra aventura En el mundo se va acompañar Stop, mi ferma el video, stop No preghe, me excusa Volveremos a levantar la zona Volveremos a escena mi existen Volveremos a tiempo de que esa cancha Volveremos a escena compañera Detema mi existen Adiós en mi casa Llica de la Tiguan En mi肩 espanita Volveremos a escena mi existen Mó simbó tu compañía, camafa Y a vida de a cembrón, camafa Y un en a meravillé, polvere De firín de gabilé, polvere A llenar miedes del mar Tú tú le acró Tú tú le acró